¡Mamada de mi vida! ¡Yo tengo miedo! ¡Otra vez, bro! ¡Otra vez! X75, restaurante El Monito No puedo, tío, no puedo dar kills, tío No voy a dar más kills, se acabó de dar kills Sopas de huesos de Nisakster Coma como un rey Aproveche nuestro arroz con cascaras de Auri ¡Noooo! 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 ¡Mira que mejor juego de las últimas 2 semanas! ¡Noooo! ¡Chapitaj San Cherez! X75, Hazte Portatula Lasacogüeas T H U P A L O Xavi ¡Noo! ¡Noooo! Daniel78X de Cherez X75, Era una tarde cualquiera Xavi troleó la promo de Nisa Con uno de sus pick 0% De win rate Podrías ponerle más ganas Jugado Zach First Time En mi puta rango en la que bajaba Bronce tío Y de su cinturón desenvainó su dildo rosa Con estampados de Kirby 20 centímetros de largo y 20 de grueso Así que me ganarías en ajedrez Porque soy oro en la cuenta Te enseñaré la entrada Dijo Nisa Xavi seducido Se postró sobre la mesa Y disfrutó del momento Desde ese día Cada vez que su culito sana Vuelve a trolear ¿Esto era tu plan no? ¿Para no jugar conmigo? ¿Cómo va a ser mi plan bebé? Tú eres tonto Bueno no quería que bajes Loco no quería que bajes En la rango en la que bajaba Bronce tío Eres una mierda Te he dado todas las putas Eres una mierda Punto, 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 punto Viva la heterosexualidad Te amo Luego hemos perdido Porque el top y el medio Es el niño Y decirme que me amas Frank ¿Serás pedazo de factos de puta? Pero a ver Karin Que yo no he trolleado Que ha trolleado Los hijos de puta El medio Y el top Ha regalado Una suscripción Es Lo